¡Suscríbete! ¿Cuál tienes? Sí, es grande. Este, sí. Menuda suerte que tu vayta trabaje en la piscina, ¿no? ¿Estás aquí todos los días o qué? Sí. ¿Te gustaría a ti? No. ¿No? No. Ya no tengo ganas. Vaya. ¿Sabes que íbamos al colegio juntos tú y te y yo? No, no lo sabía. Desde pequeñitos. Desde los seis años. ¿Por qué me han sentado? Pues porque los chicos también me han sentado, si quieres. ¡Ama, cállate! Qué cariño. Entonces, Coco no es una chica. No se llama Coco. ¿Por qué le llamas Coco? Se llama Aitor. ¡Ama, que te calles! Lo sabía. ¡Ama, cállate! Si es chico, ¿por qué entra al vestuario de las chicas? Pues porque quiere y yo soy su madre y le dejo. ¿Te puedes ir, por favor? Pichín. Hey. ¿Qué pasa, Maiti?